El próximo año estaremos llevando a cabo este gran evento llamado Cielo Mágico, Fiesta del Globo donde tendremos 25 globos aerostáticos que serán coordinados por un equipo de profesionales y expertos en el tema de globos y pues bueno, tendremos la participación de no nada más de los pilotos, sino que contamos con todo un equipo de meteorólogos y expertos técnicos que nos están apoyando para llevar con mucho éxito este año. Bueno, la verdad que contentos de que se tome en cuenta nuestro municipio, que día con día se incrementa el número de visitantes hay puntos muy específicos como es la seguridad que garantizamos los espacios, las áreas verdes la naturaleza, lo bonito de nuestros paisajes y este tipo de eventos siempre van a ser bienvenidos para nuestro municipio porque nos ubica en el lugar que nos corresponde en la belleza de Nuevo León y de México como juego mágico y que además al estar unidos a la zona metropolitana tenemos la capacidad de hospedaje la capacidad de transporte, la capacidad de aeropuertos para que todo el mundo venga este evento y se convierta en un ícono nacional o quizás tan internacional la gente que participe en este evento sea gente de aquí, sea gente que nosotros anteriormente hayamos capacitado que la gente, los expertos capaciten y que se quede el dinero aquí definitivamente y estamos hablando con empresarios y con gente que está en el ramo de hotelero y restaurantes que invitarlos a participar a que sigan viniendo a Santiago y viendo Santiago como una oportunidad de negocio para que nuestro turismo crezca nuestra economía por supuesto